gravemente heridos después de que una obra en construcción se desplomara. El municipio tuvo que paralizar inmediatamente los trabajos. Dos trabajadores resultaron heridos luego de producirse un derrumbe en la construcción de un edificio ubicado en el Girón Alfonso Ugarte en Magdalena del Mar. Este hecho ocurrió cuando realizaban el vaciado de concreto para el techo del semisótano. El incidente ocasionó que uno de los obreros terminara lleno de cemento. Mientras que el otro se golpeó durante la caída. Los afectados fueron identificados como Kenny Rengifo Murrieta y Luscardo Guaraya Janampa. Algunos vecinos de la zona se mostraron preocupados tras lo sucedido, pues temen que la obra, que lleva varios meses, pueda generar algún riesgo. Es bien peligroso, porque a veces dejan sus carriles allí puestos, sus fierros, y veo que no hay seguridad por ningún lado. Más o menos a las 10 se escuchó un ruido bien fuerte de la construcción. Yo creí que era ruido de mi casa o que algo se había derrumbado, pero después me dio la sorpresa que hacía la construcción. Así que después de media hora salimos a ver y vimos el caos que había ocasionado. Había un montón de obreros gritando, vino la policía, vino serenazgo. Al lugar del accidente llegaron los bomberos y personal médico del SAMU. Los trabajadores fueron trasladados a una clínica local. Yo estaba conversando con el maestro de la obra, acá en la casa de mi hermana, al que vivía al costado, y en eso ha habido como un estruendo, ¿no? Hemos mirado por la azotea y hemos visto que no había techo y los trabajadores estaban mirando hacia abajo y gritando. Finalmente, la Municipalidad de Magdalena procedió a suspender la obra y sancionar a la constructora inmobiliaria GLS-SAC por efectuar trabajos de construcción sin adoptar las medidas de seguridad básicas.